Mayagüez hace parte de la visión de un grupo de pioneros que impulsaron el sueño de producir alimentos necesarios para la vida. Hoy somos una de las compañías más importantes del país, que fortalece el tejido social y el desarrollo económico de las comunidades donde estamos presentes. Nos llena de orgullo que con trabajo y compromiso podamos ser parte de la vida de millones de personas. Al elegirnos, nos permiten estar presente en cada uno de sus momentos. Transformamos caña de azúcar, una fuente renovable de energía, por su alto contenido de fibra natural, en productos vitales como azúcar, bioetanol, bioabonos y energía eléctrica. Además de nuestros productos tradicionales como azúcar blanco y natural, ofrecemos al mercado nuestro más selecto ingrediente de sabor, azúcar orgánico mayagüez, cuya producción se encuentra certificada en calidad superior por las empresas de control unión y biotrópico, teniendo alcance en diferentes continentes. Contamos con certificaciones de calidad, inocuidad, BASC, Kosher y Non-GMO Project. Garantizamos un producto de excelente calidad, libre de elementos sintéticos y sin modificaciones genéticas. Con un portafolio variado de productos mayagüez, llegamos a los hogares de millones de colombianos, industrias y al mundo para agregar sabor a sus alimentos. Estamos a la vanguardia de la producción sustentable, llevando a nuestros clientes y consumidores la máxima riqueza del campo, la tierra donde se cultivan los sueños del país. Incorporamos negocios de bajo carbono, adaptados a la transición energética como la generación eléctrica renovable y la comercialización de electricidad. Congeneramos energías de fuentes renovables que iluminan miles de hogares en el territorio nacional. Con insumos naturales como la biomasa vegetal que genera el bagazo de caña, con el que además proveemos a los más importantes productores de papel, impactando positivamente la vida escolar y laboral de las personas. Con bioetanol mayagüez, contribuimos en la mejora del cambio climático, en tanto que oxigena combustibles tradicionales para movilizar el transporte con soluciones alternativas que unen los propósitos de todo un país. Somos una compañía Bonsucro, con un compromiso firme, la reducción de emisiones de CO2, y nos llena de orgullo poder aportar con acciones responsables en la sostenibilidad del planeta. Nos posicionamos con solidez, abasteciendo el mercado con soluciones dulces a la medida de los requisitos del cliente, llegando a diferentes destinos nacionales y mundiales, en presentaciones industriales y para el hogar. Lo mejor de Mayagüez es nuestro talento humano, donde más de 3.000 personas trabajan día a día y fortalecen su desarrollo integral para que su crecimiento sea el progreso de todos. Somos una compañía responsable, que asegura el respeto de los derechos humanos y trabaja por adoptar decisiones inclusivas y participativas en su entorno local. Establecemos relaciones sólidas basadas en reconocimiento, confianza y valor compartido. A través del diálogo proactivo con comunidades que impulsan La educación de calidad para niños y jóvenes con dos centros propios, como el Colegio Ana Julia Olguín de Hurtado, el Complejo Educativo Mayagüez en Pradera Valle, y la promoción de becas para educación superior. En Mayagüez impulsamos el desarrollo de la región a través de la educación. Energía y la evolución. Formamos a miles de personas en artes y oficios como un legado para contribuir a creación de iniciativas de negocios que fortalezcan la economía local. Creamos oportunidades, afianzando el entrenamiento de líderes comunitarios para la participación ciudadana y formulación de proyectos regionales para el progreso. Llevamos jornadas médicas especializadas a los territorios. Promovemos el deporte de jóvenes y niños a través de nuestra Escuela de Fútbol Mayagüez. Contamos con una red de colaboradores que apadrinan iniciativas solidarias, que sueñan con un futuro mejor para todos, a través de acciones de voluntariado corporativo. Cuando eliges un producto Mayagüez, eliges un proveedor sustentable, capaz de transformar lo natural en energía para el planeta. Mayagüez es dulcidad y sabor. Mayagüez, energía en evolución.